señoras y señores, déjeme contarle, sean bienvenidos a nuestro canal de YouTube en el primer video del día de hoy martes. Hoy podría ser un día histórico, por lo que dijo Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera. ¿Eso por qué? Porque los diputados podrían decidir el día de hoy sin eliminar el fuero. Así es señoras y señores, así lo dijo Andrés Manuel López Obrador este martes, será un día histórico si la Cámara de Diputados aprueba eliminar el fuero constitucional. Señaló que con esta reforma el presidente en funciones podrá ser juzgado por todos los delitos, incluido el de la corrupción. En conferencia de prensa matutina también resaltó que además del fuero este martes se discute o se disputa, ¿verdad? La posible que se apruebe la reducción del cincuenta por ciento a las prerrogativas de los partidos políticos. Muchos partidos políticos o sobre todo muchos políticos de otros partidos no tienen que ver con Morena, están en contra de el fuero, ¿sí? Incluso en contra también de las prerrogativas que van a reducir el cincuenta por ciento a todos y cada uno de los partidos políticos. Yo les pregunto a ustedes, si el día de hoy se aprueba o el día de hoy los la mayoría de la Cámara de Diputados aprueban que se elimine el fuero constitucional, ¿sería una buena noticia? ¿Sería mala noticia? Para mí sería bueno que se elimine el fuero y que se pueda de alguna otra manera, si algún mandatario, sea López Obrador o sea el que venga en un futuro, hace actos de corrupción o algún político hace actos de corrupción, se pueda eliminar de su cargo y sea juzgado. Bueno, el caso es que Andrés Manuel López Obrador dijo confío en que se reduzca el presupuesto para los partidos políticos para tener un ahorro de dos mil quinientos millones de pesos. Oigan, eso también estaría muy muy bueno que se redujera al cincuenta por ciento lo que se le da o de presupuesto a los partidos políticos. Lo único que no nos gustaría, ¿verdad? Es que Andrés Manuel López Obrador hiciera este ahorro enorme y pues lo regalara. A otros países como ha hecho durante su gobierno. Así que déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios. De mi parte yo pienso que es una buena oportunidad para reducir pues el presupuesto de los partidos políticos y también para quitar el fuero constitucional. Vamos a ver más adelante hoy en la nochecita ya estaremos platicando qué es lo que sucedió con este tema. En otras noticias señoras y señores empezaron a salir una serie de fotografías, ¿verdad? A través de internet que se hicieron virales de el terreno en donde se está llevando a cabo o donde se llevará esta construcción de la refinería Dos Bocas en Tabasco. Que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que bueno, durante su gobierno se va a construir y además va a rehabilitar otras que ya están pues construidas y necesitan pues atención, ¿no? El caso es que a través de las redes sociales comenzaron a salir una serie de fotografías donde se ve precisamente amigos suscriptores como el terreno en donde se está llevando a cabo el empiezo de esta construcción pues se inundó por las recientes lluvias que han azotado a Tabasco y a todo el sur de México. Ahora amigos suscriptores mucha gente pues criticó, ¿verdad? Esto sobre todo a través de Twitter, criticaron al presidente Andrés Manuel López Obrador, dice que bonito se ve el lago de Texcoco rescatado por Alonso. No, esperen, en la refinería Dos Bocas, avísenme. Bueno, en uno de los comentarios que están dejando por acá otro señor del pan, creo que es desde la campaña expertos advirtieron a López Obrador que era un despropósito construir ahí la refinería, entre otras cosas las predecibles inundaciones, pero el ganso es terco, las lluvias inundan el terreno desde que se construye Dos Bocas en proceso. Bueno, eso de alguna de las cosas Felipe Calderón también habló sobre este tema, a lo que el presidente de México Andrés Manuel López Obrador pues salió a contestar a todas las declaraciones que han hecho algunos políticos sobre las fotografías que se han visto de la inundación en el terreno de Dos Bocas. El presidente básicamente lo que dijo es que si las fotografías en esencia son verdad y admitió que si se está inundando por las recientes lluvias, pero, pero dijo que apenas se está llevando a cabo el relleno del terreno, que no se preocupen, que se está rellenando este terreno, que esto no va a pasar, que ahorita está pasando porque apenas está rellenando el terreno. Básicamente fue lo que dijo el presidente de México, no hay nada más que destacar más que esto, ¿no? Que se está llevando a cabo el trabajo de relleno y pues de tierra y arena, bueno, ya no cabe destacar nada más porque pues ya no importa, ¿verdad? El caso es que el presidente con esto simplemente dio la respuesta a todos aquellos que están diciendo y es que ciertamente desde la campaña política muchos expertos dijeron que era un error hacer la refinería precisamente en ese terreno, pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Esa fue la respuesta de Andrés Manuel López Obrador. Entre las noticias que se están haciendo, tendencia que se están haciendo virales el día de hoy, sobre todo a través de Twitter, es que fíjense, algunos medios de comunicación y algunos otros están divididos acerca del caso de Karime Macías. ¿Quién es Karime Macías? Bueno, Karime Macías es la esposa de el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, mismo gobernador que en ese momento se encuentra en la cárcel, ¿verdad? Y pues está siendo condenado por diversos delitos o al momento lo tienen detenido, falta una sentencia, no se ha hecho, pero bueno. El caso es que pues Karime Macías fue detenida según algunos medios en el Reino Unido. Otros como su abogado objetan que Karime Macías se entregó de forma voluntaria. Karime Macías se entregó, afronta posible extradición a México, ¿verdad? La esposa del ex gobernador mexicano encarcelado por corrupción, Javier Duarte, fue detenida en Londres y está pendiente en su posible extradición a México. Confirmaron este martes fuentes diplomáticas, aunque su abogado matizó que se entregó voluntariamente. Bueno, a quién le creemos, no sabemos. Como resultado de las gestiones de la Fiscalía General de la República, con el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, autoridades del Reino Unido detuvieron hoy a Karime para presentarla ante autoridades judiciales de aquel país, detalló una fuente diplomática. Pues bueno, según explicó Karime, podrá quedar detenida durante el proceso de extradición o sujeta a medidas de control y supervisión, ¿verdad? Bueno, pues ahí está la noticia, amigos suscriptores, se cree que esta señora ¿verdad? Huyó con dinero, es lo que algunos dicen, que huyó con algunos millones, incluso reveló que la vida de su esposa y sus tres hijos de la capital del Reino Unido cuesta mensualmente 171 mil pesos, ¿verdad? unos 9 mil dólares. Bueno, el caso es que mucha gente la estaba buscando desde el pasado 2016, si fue 2016, si estoy bien o 2017. Bueno, el caso es que desde esa fecha las están buscando. Duarte dejó el cargo del 12 de octubre del 2016, 48 días antes de finalizar su mandato, supuestamente para hacer frente a las acusaciones de corrupción, ya vieron. Pero se convirtió en prófugo de la justicia cuando el juez dictó orden de captura en su contra. Ese mismo mes fue expulsado del PRI. Muchos dicen que Javier Duarte es una víctima más del PRI y es un chivo expiatorio, no lo sabemos, ¿verdad? El caso es que el exgobernador fue detenido el 15 de abril del 2017, una recepción de lujo en el hotel. Bueno, el caso es que fue detenido en Guatemala y Karime Macías pues huyó, huyó con recursos públicos, ¿verdad? Con dinero público, así que pues bueno, ya fue detenida, vamos a ver qué es lo que sucede, vamos a ver si su extradición se completa y ya le estaremos pues comentando lo que pasó. Me imagino que también va a ser acreedor a una investigación y probablemente tenga el mismo término que su esposo, el exgobernador de Veracruz, que robó muchísimo e hizo muchas cosas horribles. Desde aquella famosa, pues mala noticia en donde muchos medios de comunicación, mucha gente, pues sacó a la luz que Javier Duarte inyectaba agua a niños con cáncer, que pues ahí fue el boom que destruyó toda su carrera política, ¿verdad? Desde ese escándalo hasta la corrupción, hasta lavado de dinero y muchas cosas más. Oigan, señoras y señores, y otro que fue preso de esta guerra política fue, ¿quién más? Sino el alcalde del Valle de Chalco, otro que también se está haciendo viral a través de las redes sociales, y aquí vamos a ver, Valle de Chalco, hay una tendencia, ¿verdad? Pues medios de comunicación y personas pues cercanas a la política ya están dando, señoras y señores, por finalizada la vida de este señor, así es, sicarios dispararon a la cabeza al alcalde del Valle de Chalco, y pues esta mañana, martes 28 de octubre, falleció este alcalde en manos de un grupo de sicarios que intentaron privar de su vida, pues bueno, al final sí lo lograron, está en tendencia este señor, miren aquí hay algún video de donde va, pues siendo el trasladado, verdad, el caso es que, bueno, ya se dio la noticia, muere el alcalde del Valle de Chalco, era de Morena, era de Morena, señoras y señores, la verdad es que no sé, realmente no tengo alguna noticia acerca de por qué fue, ¿no? Hasta el momento, las pues señalizaciones de esta muerte son desconocidas, no sabemos qué fue lo que pasó, no sabemos si fue rivalidad, no sabemos si está metido en algún problema con el crimen organizado, no sabemos si fue víctima de, pues, esta guerra política que se está viendo, ¿verdad? Obviamente no podemos mostrarles todas las imágenes, porque si hay imágenes de las cámaras en donde, pues, estos sicarios van huyendo, ¿verdad? Después de cometer esto que fue baleado este alcalde. Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios, piensa ese amigo suscriptor, amiga suscriptora, que esto fue, pues, una víctima más de la guerra política, ¿crees que estaba metido en problemas con el crimen organizado? ¿Crees que alguien lo mandó a matar? ¿Qué es lo que piensas en la caja de los comentarios? Yo quiero saber lo que tú piensas, vamos a estar investigando en el transcurso del día, porque, pues, obviamente, yo no creo que una persona así nada más, sea privado de su vida, sin tener algún problema, sin ser víctima de la guerra, o sin deber algo, ¿verdad? Yo no creo que solamente hayan llegado y lo hayan matado. Aquí hay otra información que desconocemos, pero vamos a investigar cuáles fueron las razones de este asesinato. Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios acerca, pues, de este video y de todas las noticias que hemos visto en el mismo. Mi nombre es Samuel Santiago, nos vemos al ratito en otro video más de noticias, y recuerda, si tienes información importante, envíamela a mi correo electrónico, servicios multimedia, spl, arroba gmail.com, que con gusto estaremos publicando lo que tú nos envíes, videos, audios, lo que tú quieras, si quieres dar una opinión también, puedes enviarla, que con gusto la sacaremos en este canal, y nos vemos hasta el próximo video.